El obispo emérito de la diócesis de Saltillo Francisco Villalobos Padilla celebraba la santa misa cuando se conoció la noticia de que los cardenales eligieron nuevo papa. Se impartía la misa del mediodía cuando las campanas de catedral anunciaron ante el jubil de la comunidad católica que su santidad es Francisco I. Hoy por la elección del nuevo pontífice no estamos huérfanos. Dios ha dispuesto para nuestra esperanza fortalecer nuestra confianza en él que está con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Es a través de esa decisión que han tomado los cardenales según los ordenamientos de la iglesia como la iglesia persevera, presidida pública visiblemente a través del sucesor de San Pedro. En la cara de las personas que asistieron a misa se dibujaba un rostro de alegría y fe renovada con la elección del sumo pontífice. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.